Es normal que me pique Lávatelo, bro ¿Te pica mucho el chac? Lávatelo, lávatelo Lávatelo, lávatelo Hostia, me está picando muchísimo Lávatelo ¿Puedo? Bro No No ¿Qué con, tío? Vale, mirad lo que nos estamos haciendo Cidine y yo en el pelo A este hombre se le ha ocurrido una cosa A ver, cuéntalo Es una locura, ¿vale? Es una puta locura Yo no sé lo que va a salir de aquí A este hombre, bueno, tenemos un peluquero en casa Que le ha cortado el pelo, le ha teñido a jajales Y ahora está con Cidine Le ha hecho el tinte, no sé si va a ponerle ahora rollo un matiz Para dejárselo más ratito Ha dicho que le iba a hacer otro tinte o otro, no sé Yo no entiendo Pero él va a hacer algo Creo matizar o no sé qué rollo Hemos visto que tiene un vaso Igual que este Estoy improvisadísimo Pero vamos a intentar hacerle el cambiazo Hacemos una mezcla rara La cosa es que le quede el pelo de colores De un color feo Para ver cómo reacciona Así que, vale Pero tenemos que ponerle, no sé El pelo que no está ahí Tiene todo el equipo Vamos a intentar cogerle el matiz Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a hacerle una broma a Cidine Vamos a cambiarle los productos del pelo A ver qué sale Déjate llevar Vale, tú actúa Vamos a hacer un cóctel Moloco ¿Qué coño habla esto? Está abajo Da igual, da igual Bro ¿Viene? A ver, quédate aquí, quédate Quédate, quédate, quédate ¿Cómo vais? Fresco ¿Qué es bien fresco? Un blanquito rico ¿Y vamos a hacer el ala? Me va a darle el marquillo un poquito Ahora ya tenemos el blanquito Vamos a matizarlo Y ahora ya se vuelve ¿Cómo lo ves? Yo un poco más fresco Parto la lingüina A ver, lo más es que te quede todo rompogeno Esta parte de aquí la vamos a cortar Como por aquí va a ir el helado Y luego la parte de arriba pues ya la vamos a dar el matiz Pero bueno Pues nada, darle caña Porque no ha podido O sea, porque ya me lo he cortado Pero si no, lo cortaría también, tío Bueno, bro, dale caña Vale, tú unos buenos retos de comida, hermano Ven, 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 ven Vale, cerro, cerro Venga, vaya Joder, hermano Se la va a liar, se la va a liar Vale Vamos a empezar Este es el otro botero ¿Qué pasa con la rosa, tío? Es que lo que queremos hacer es matizarlo No sé Lo primero, ¿qué has cogido? Calmao No lo sé, tío Yo le he pillado productos que no sé si alguno Es rojo Es rojo No sé si alguno entenderá Aquí va la mezcla, ¿no? Pues ya está, un poquito de fabric A ver qué pasa A ver qué pasa A ver esto Esto no sé qué es, tío Pero bueno, esto es para el pelo Sí, yo sé A ver, a mí el peluquero me ha hecho una mezcla entre eso Y un bote de esos Pero Tío, que eso es decolorante Un poquito de agua ¿Qué podemos echar de ti? Tío, aceite o algo Vale Yo me sentiendo Hermano, te quiero, coño Un poquito de desayuno de los campeones Dale, dale Yo qué sé Igual, igual es como un... Yo voy a mudarme a esta casa A lo mismo, tío No voy a hacer peñir un pelo aquí en la vida Yo te lo digo No, 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 no No, que ahí le jodas el pelo Pero, madre, mira la grasa Este hombre está en definición o en volumen Sí, yo creo que en definición Sí, échale un poquito Le quita grasa Un paquero Tío, la pasada No quieres comer nada, tío Lo echaría un poco más Lo echaría un poquito más de esto, por ejemplo Hostia, vale Está el cabrón Hostia, está muy mal el marrón Se nota el marrón Nooo No se va a dar cuenta, tío Leche, leche, leche Leche cortada Que esto ya fue buena Esto, leche Vale, ya está Lo has de verlo Coño, leche con Nesquit? Mira, tengo una idea Te lo hacemos nosotros De décimo, bro ¿Me dejas hacerlo nosotros? Sí, porque si no se va a dar cuenta Coño, pues si se va a dar cuenta Cabrón, esto debería ser blanco Y es un cola cao Dile que quieres probar tu Ah, por no No hagas esto a Tío Vale Tú está hablando por la puta Casi, me habéis liado en esto Volaría que le quedara el color De diferentes colores A ver, Leo ¿Puedes hacer el cambiato? ¿Me liáis? Sí, sí, sí Hermano, hermano Mira, tenemos una cosa Tocas el cambiato Y yo le pregunto Si puedo O sea, me estáis liando No, yo no lia esto Yo me pongo en medio Porque van a ver el cambiato Simplemente es cambiarse ¿Pero por qué tengo que hacerlo yo, tío? Coño, ¿por qué es trabajo en equipo? Me he liado Que yo iba a grabar una cosa afuera Ahora Pues ahora, a grabar Trabajo en equipo, tío Tío, hermano Hostia Aceite re frito No, no, tío Que ahí se le queda el pelo graso Super graso, tío Qué asco, hermano Te hará muy raro Que yo vaya a hablar de nada Ahí, sin... Por eso, como tú No, a través, precisamente Tú vas ahí, rollo, eh, tío Mira, vamos Es que... Te ha puesto rock Hostia, hermano Es que me sale super mal Pues tú entra ahí ¿Qué tiene? ¿Qué tal? Yo de... Vale Tengo una cosa perfecta Digo, oye, voy a grabar una cosa ahora, pues Si tú quieres grabar Para una parte de tu canal ¿Vale? El tiñedo Y no sería todo para mí Vale, perfecto ¿Qué pasa, chicos? Yo subo el super panco, tío Me voy a grabar yo también Un vídeo Me lo grabo para YouTube ¿Cómo lo hacemos? Hostia, ¿sabes lo que estaría bien para mi vídeo? Que te tiña yo Ni de puta coño En plan, te lo echo yo Olvido A mí me encanta cortar el pelo Y esta máquina A ver, espérate Déjame grabar Su primo A ver, ahora estoy grabando Qué guapa, tío ¿Puedo enseñar los productos y eso? Sí, claro Si no, no pasa nada Aquí tenemos todas las movidas O sea, hace dos días me fui ya a cortar el pelo Para la próxima Me corta esto, bro Lo único que Alex está grabando un vídeo Cortándose el pelo, no sé qué Claro, en serio Déjame, déjame a echar tu amigo Que no, tío Mira, a veces tú la mezcla Es poner con el pincel Esto es tú la mezcla Y yo se lo he hecho, ¿vale? ¿Sabes qué? Somos panos ¿De una? De panos Vale, vale Explícale cómo hay que hacerlo En vez de ponerlo y ya está, ¿no? Básicamente lo vas mezclando un poquito Y lo ha pegado bien Hostia, hostia Vale Joder, ¿para qué es este vídeo, tío? Bueno, pon cara como cuando te cortas el pelo Y tienes cara incómoda Vale, pero por favor Puedes esperar por lo menos por el pana Que sabe cortar el pelo Te lo juro que yo sé, cabrón Esto es fácil, tío Esto es fácil Hermano, vale Te juro que me estoy roñando que flipa Llama al pana Llama al pana Mira que esto es fácil, coño Vale, lo estoy haciendo bien Me vas a dejar el pelo azul de tanto blanco Vale, escucha Está súper fuerte Te callas un momento Leo, eres la única persona que confío en esta casa ¿Cómo está quedando? Eh... Leo, no, no, no Hermano, ¿qué? Coño, hasta que no te laves el pelo no lo sabemos Que te responda el peluquero experto A ver Tienes que poner eso más repartido por la cabeza Se lo has puesto en el cogote ¿Qué es eso, tío? Nada, déjame... No te me das de raíz Es una nueva... De hecho, falta crear... Bro, se me está pingando que flipa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Que me cae toda la mierda Sobre estancado, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la mierda, tío? Lo he puesto un poco en squid ¿Qué es la mierda, tío? 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 Tío, lo he puesto en una mezcla de nesquí Tú tienes todas las mierdas en la cabeza Tú no estudiaste Pero espérate Que es un poco de nesquí No pasa nada Es un poco de nesquí, tío Si tú te echas en el pelo nesquí, tío No Eh, sinceramente ¿Qué color le va a quedar esto? Tío No lo sé Por favor, somos youtubers Estamos aquí para hacer gilipolletes Le hemos echado solo nesquí Dije que no pasa nada De verdad, solo lo has echado nesquí ¿Qué puede pasar? Tengo que deshaga la ignoración con mi nesquí Para darle las gracias Tío, tienes nesquí un poco para mi vida Uy, qué gracioso, tío Tío, huele fatal Vale, bro, escucha ¿Está bien o no está bien? Me voy a quedar puto calvo ¿Está bien o no está bien? Tengo que solo llevar nesquí Hemos puesto color... Mira, hemos puesto Tío, hermano, desde lejos Calla la boca, tío Desde lejos Desde color marrón Y parece que este es calvo, tío Termina de leñirle y ya no veo Es que ¿Qué quieres llamar a este vídeo? El color nesquí Ponedo en los comentarios Parece que este calvo Me está picando la hostia Tengo el pelo más prendido que RMS Hostia, me está picando un montón, tío No No sé ¿Cuánto tiempo tiene que estar con eso? Unos 40 minutos, más o menos A ver, tú hasta que te pique Bro, me está picando muchísimo Ya he puesto eso Aguanta tú la pinga que tienes A ver, me pica esto también No, bro, escucha Calla tú Es normal que me pique Me pica, es lo máximo ¿Me has visto que me he quejado, tío? Pues ya está Me he picado, coño Me la acabo de hacer yo ¿Qué? ¿Te puedes callar? Estoy hablando con mi pana Pero déjame seguir a mí Dime si lo hago bien y ya está Que conste que yo No tengo nada que ver con esto A ver, si te pica mucho Buah, me pica la nariz y todo, tío Para acercarme Bro, bro Si algún peluquero está viendo esto Lávatelo, bro ¿Te pica mucho? ¡Hoy chico el ocho estufado! No, cha! No está picando muchísimo Tú te pica No, tío, está picando la name Me estoy rayando de ti Hostia, tú tú, que ya ves El cuero cabelludo ¿Qué le hemos echado ese engrasante? Ya abajo es que no sé qué es cada cosa realmente cuando has pensado esto en qué color pensabas que se le va a quedar el marrón yo no sé si vas a poner tanto a ver yo que sé yo me he motivado y digo pues se le pone ya está mucho tiempo lo puedo no 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 esto no 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 te mides, no, no, no Se sabe de la puta que ha visto, tío Tío, lo siento No, tío A ver, estaba pensando que se te quedara el pelo marrón, básicamente No... Brote, vale, ya está Qué coño, tío Qué coño, tío Vaya puta mierda Qué cabrón Bro Hostia, tío Hostia Tío, no sé, esta cosa Pasan, tío No, no, no han pasado Es que no te lo han puesto, me han puesto más cosas, tío No sé, no se me lo llevan... Qué cojones, tío, qué cojones Qué cojones me echasteis, qué es esto, tío Hostia Hostia, tío Yo no sé si sigue grabando esto o qué Pero tenemos que hablar con él Hermano, ¿qué hacíamos, tío? No sé, grabar la red Ya está Es una puta Bro Bro, tío 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 Tío